Hola, Vane y Luciano, ¿cómo les va? Muy buenos días para ustedes también. Y exactamente, como decía, respecto a esta información, ya que surgía el día viernes, lo que tiene que ver con los turnos online para la vacunación para mayores de 18 años. Y hoy comenzó, y estamos junto a la doctora Miriam Barceló, subsecretaria de Salud, para conocer, bueno, cómo va a seguir esta disposición. Y hoy, 700 turnos que se agotaron en menos de 45 minutos. Hola, doctora, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Así es, la verdad que en 45 minutos se han agotado los turnos, 700 dosis que están disponibles para el día miércoles. La gente entendió cuál era el mensaje y, bueno, creo que fue un éxito y esto evita que la gente tenga que salir de su casa, de su domicilio, evitar el calor. Creo que, bueno, nos va a facilitar un poco la tarea, ¿no? ¿Cómo continúa la próxima jornada de vacunación? ¿Se deberán inscribir el día miércoles? Así es, estamos, a ver, es importante saber que los turnos se van a ir habilitando en el sistema a medida que tengamos previstas las jornadas de vacunación. Ahora hay programada una jornada para el día viernes, por lo tanto, el día miércoles la gente deberá ingresar nuevamente a la página donde podrá inscribirse colocando todos los datos que requiere. Está todo bien detallado ahí. ¿Cuántas dosis el día viernes, perdón? 700. 700 también. Hay un pequeño machete para repasar. ¿A dónde hay que ingresar? ¿A qué página? ¿Y de qué manera? Porque es un formulario y sencillo, ¿no? Sí, así es. La idea es que sea sencillo. Hay que entrar a la página www.morteros.gov.ar, es el sitio oficial de la municipalidad. Hay un cartel grande que dice turnos COVID-19. Ustedes entran ahí, les van a pedir ingresar los datos, nombre, apellido, edad, la dosis de la última vacunación, de la última dosis, un número de teléfono, es importante, y abajo el formulario tiene la posibilidad o les da la posibilidad que los pacientes puedan elegir el número del turno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero elegir el 550, ¿no? Está disponible y antes de salir de la página que corroboren el horario, porque la misma página les dice el horario en el que tienen que asistir. Esto es para evitar las colas, ¿no? Sin duda. ¿Qué dosis estarán colocando el día miércoles y viernes? 700 dosis cada día. No, ¿qué tipo? ¿Cuáles son las dosis? Bueno, nos han mandado Moderna y Pfizer. Bien. ¿Y qué pasa con aquellas notificaciones que llegan por parte de la provincia? Bueno, todos los pacientes, todas las personas, en realidad, están siendo notificadas por parte de la provincia. Importantísimo aclarar que para poder vacunarse, sí o sí tienen que tener el turno, porque a medida que la provincia nos va mandando las vacunas, nosotros tenemos que ir dividiendo, ¿no?, de alguna manera para poder vacunar a todos. Entonces, la mejor forma es que los pacientes se anoten en esta página para asegurar su dosis. A partir de la próxima semana, ¿ya se han gestionado, ya se han pedido más dosis? ¿También se continuará de la misma manera? Sí, todas las semanas, todos los días jueves se piden las dosis. Tuvimos una reunión el día viernes con la gente del Ministerio de Salud, donde nos aseguran qué dosis de vacunas vamos a tener, así que la gente en eso no se preocupe, el que no se alcanzó a vacunar o no alcanzó el turno para este miércoles, vuelva a entrar el miércoles a la página, lo va a tener para el viernes. Si no llega el viernes, la semana que viene va a ser lo mismo, ¿sí? Contamos con los insumos, con los materiales, contamos con el recurso humano, ajustado, pero bueno, es el esfuerzo que estamos haciendo entre todos. También hoy, desde el área de prensa de la municipalidad, enviaron un comunicado respecto a personas que se anotaron para vacunarse el día miércoles y posteriormente llamaron al vacunatorio para decirle que no pueden asistir. ¿Qué pasa con esos turnos, si no pueden asistir ellos? En realidad, todos los pacientes que no puedan asistir, vuelven a entrar al sistema y se vuelven a anotar. Pero, por ejemplo, hay personas que se anotaron para vacunarse, fueron aceptados, pero llamaron, pero no pueden asistir a ese horario particularmente. Por eso, se vuelven a anotar y pueden volver a asistir, pueden venir en otro horario, en otro momento. Pueden venir en otro momento también. Pero siempre anotándose, es la mejor forma. Claro, pero en este caso a lo mejor hay gente que quería acercarse el miércoles y no podrá hacerlo. A eso apunta mi pregunta. Tiene que, por eso, es que si uno ya sabe, porque la jornada ya está programada, por ejemplo, nosotros está programada para el viernes, si yo no voy a poder asistir el viernes, directamente ni me anoto, ¿no? Es importante eso. Sí, sin duda. Vane, Luciano, los escucha, si quieren sumar, tienen alguna consulta. La doctora los está escuchando también. Sí, Marcelo, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias por estar aquí, como siempre, en el noticiero. Hay varias preguntas de televidentes que tienen que ver con las vacunas y otras tienen que ver también con el contacto estrecho, el hisopado y demás. La primera que nos llega aquí es si es bueno combinar las vacunas. Yo le retransmito porque no estaba funcionando la cucaracha. Preguntas de televidentes. ¿Es bueno combinar las vacunas? Sí, a ver, la gente del COE, donde hay una infectóloga, la doctora Pepino, por ejemplo, que es nuestra coordinadora en San Francisco, nos asegura que está todo exactamente probado y que la combinación entre las vacunas es aceptable y así que no hay que tener miedo de eso. Muy bien. ¿Vane, otra? Sí, por ejemplo, a ver, para remarcar esto porque son muchas las preguntas que se hacen, cosas que ya se han esclarecido. Por ejemplo, aquí nos dicen, si soy contacto estrecho y no tengo síntomas, ¿me tengo que hisopar una vez terminado el aislamiento o no tiene sentido? Porque se toma, obviamente, si es conviviente es positivo, pero en muchos casos se hisopan y les da negativo. ¿Es necesario hisoparse? Pregunta de los televidentes. Bueno, si soy contacto estrecho y vivo con una persona que es positivo, pero no tiene síntomas, al momento de darle el alta, ¿deben hisoparse? Sí, los contactos estrechos que están sin síntomas se hisopan al comienzo y se hisopan el día 5, el quinto día de aislamiento, se deben hisopar para recibir el alta. Perfecto, perfecto. Respondido. Bien. ¿Otra consulta? Sí, Marce, hay varias consultas para la doctora. Si tuve COVID y tengo el alta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde el alta hasta la vacunación de la segunda dosis y el refuerzo? Si tuvo COVID positivo y le dieron el alta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda recibir, en este caso la consulta, la segunda dosis de la vacuna? ¿La segunda o la tercera? La segunda, consulta la segunda. Bien, son 6 meses, eso sigue siendo igual. Bien. ¿Y para la tercera, en algún caso, son 4 meses? Para la tercera dosis, se tuvo COVID y para recibir la tercera dosis son 10 días después del alta. 10 días después del alta, bien. Bien, perfecto. Sí, chico. No, sí, son esas preguntas que la gente por allí todavía quiere conocer y sobre todo lo de los contactos estrechos que ya lo aclaró la doctora muy bien. Sí, muchas veces los profesionales de la salud han dado estas respuestas, pero siempre está la consulta del televidente que quizás no escuchó o tiene dudas y es por eso que está bueno remarcarlo, Marcelo. Sin duda, sin duda, sin duda. Doctora, ya para ir cerrando, las consultas fueron respondidas. ¿Cómo van a continuar trabajando dependiendo, bueno, de la mano de obra, de alguna manera, de la infraestructura o de los profesionales de la salud que se encuentran aquí en el hospital? ¿Habrá muchos contagiados, aislados? En este momento tenemos una gran cantidad, por decirlo así, porque además no somos muchos los que estamos trabajando, así que hay varias enfermeras que están aisladas. Afortunadamente la médica que estaba aislada ya se ha reintegrado al equipo. Y bueno, la verdad es que entre todos y haciendo un esfuerzo, el recurso humano está cubierto, ya sea para las campañas de vacunación como para los testeos masivos que continuamos haciéndolos todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12, y se implementó esta semana, arrancar con hisopados, haciéndolos martes, jueves y domingo, de 18 a 20, también aquí en el hospital, en el hospital de campaña. Y bueno, con todo eso, más la gente que se ha sumado como colaboradora, creo que estaríamos cubiertos, ¿no? Agradecer a toda la gente del hospital que la verdad que se la está re bancando, Martín, el encargado de enfermería, y todos los que están al lado, al costado, para abajo, todos, todos, excelente. Y no me quiero olvidar de nadie, pero son todos, todos. Ya lo dije el otro día, desde el ambulanciero, las chicas de cocina, de limpieza, los médicos, que estamos a full. Y bueno, la verdad es que agradezco a todos. Dos consultas cortitas. Personas que están internadas, hospitalizadas, porque daban cuenta que había dos personas que una había sido trasladada, ¿puede ser? Hay una persona, es un hombre mayor, que está en una institución privada. Él está bien, se está recuperando de a poco. Y el otro es una paciente que se ha ido a San Francisco, que por ahora también viene bien. No corren riesgo hasta este momento, están bien. En este momento no tenemos ningún paciente de los de aquí que hayan sido pacientes que estén evolucionando mal, al contrario. Bien, entonces, los hisopados a partir de ahora, martes, jueves y domingo, de 18 a 20 horas en el Hospital de Campaña. Así es. Gracias. Por favor, gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna consulta más, chicos? Gracias, Marce. Perfecto, todo desde allí. Muy clara la doctora y, por supuesto, a vos también. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.